¿Cómo saber cuáles son los divisores de un número? Te puedes decir, para el 12, el 12, el divisor es el 2, el 3, el 4, el 6, pero para el 24, para el 48, para números grandes, ¿Cómo puedes sacar rápido cuáles son sus divisores? Mira esta herramienta. Ya viste el video de descomposición en factores primos. Si no lo has visto, en la descripción está el link y mira ese video primero y luego vemos aquí cuáles son los divisores de cualquier número. Ahora, si tienes por ejemplo el número 48 y quieres hacer la descomposición, en este caso, quieres sacar los divisores de ese número, tú puedes empezar y decir lo siguiente. Bueno, 48 entre 1 me da 48, la división es exacta, sí. 48 entre 2 me da 24, la división es exacta, sí. 48 entre 3 me da tanto. Y puedes ir probando con cada uno de los valores que están antes del 48 y ver cuáles son sus divisores. Está bien, pero suerte. Ahora, 48, puedes descomponerlo en factores primos. mitad de 48 sería en este caso 24, mitad de 24 sería 12, mitad de 12 es 6, mitad de 6 es 3, tercera parte de 3 es 1 y aquí uno quedaría en la unidad. ¿Cómo comprobas que esto está bien? 1 por 3 es 3, 3 por 2 es 6, 6 por 2 es 12, 12 por 2 es 24, 24 por 2 es 48. Ya está bien la composición. Ahora, tú puedes decir aquí que 48 es 2, escrito 1, 2, 3, 4 veces, 2 por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 3, por 1. Ahora, aquí me aparecen 2, 4 veces, voy a decir entonces que eso es 2 a la 4, por 3, y voy a dar aquí el 1 a propósito, ya vamos a ver por qué. Si quiero saber cuáles son los divisores, siempre la unidad va a ser un divisor. Los números que me aparecen aquí en la descomposición en factores primos, ya de 1 son divisores, porque son factores de L, perdón, esto es un múltiplo de estos valores. Observa que 48 entre 2 aparece como un resultado exacto, igual 48 entre 3, de hecho, cuando vemos criterios de divisibilidad, 4 más 8 es 12, y 12 es un número que es múltiplo de 3. Entonces, 3 también es un divisor. ¿Qué es lo que vas a hacer? Si lo escribes así, mi recomendación es descomponerlo al máximo, es decir, así. Entonces, empezamos con los divisores. Vas a ir agrupando términos, de esta manera. Primero, tenemos la unidad, ya es el primer divisor, el 1. Luego, me aparece el 2, ¿cierto? Luego me aparece el 3. Luego, si yo agrupo estos 2, 2 por 2, es 4. ¿Hay alguna forma de construir aquí el 5? ¿Cuál es el siguiente número que puedo construir? Observa que el 2 con el 3 me darían 6. ¿Me sigues? Luego, ¿qué otro número puedo construir? 2 por 2 por 2 me da el siguiente número que es 8, que es 2 a la 3. Después, ¿qué otro valor puedo construir? 4 por 3, que me daría 12. Y así voy. Observa que 2 por 2 por 2 por 2, que es el 2 a la 4 que estaba hace rato escrito, sería 16. Luego, después del 16, ¿qué valor me sigue que sea divisor del 48? Observa que si agrupo, por ejemplo, estos 3 es 8, ¿cierto? Con este 3 me daría 24. Ya me estás entendiendo cómo vas a ir agrupando valores. Observa que ya hicimos el 2 con el 3, estos 2 con el 3, estos 3, 2 con el 3. Ahora, nos quedaría ir haciendo todas las posibles combinaciones y de ahí sacas todos los divisores del número. Observa que 8 por 3 me daría aquí 24. ¿Hay algún otro número que sea divisor del 48? Me faltó todavía agarrar estos 4 valores, que es 16. 16 por 3 por 1, al final ya es, como no tomé en cuenta, no lo puedo olvidar. Entonces, digamos, 16 por 3, que es el mismo 48. Un número es divisor de sí mismo, ya que la división me da 1 y es exacto. Entonces, observa cómo todos estos valores son los divisiones del 48 y los encontramos de una vez en la descomposición polinómica de un número. Por último, para que vean lo siguiente, vamos a utilizar el mismo valor de la explicación de la descomposición en factores primos. En factores primos, creo que dije descomposición polinómica en algún momento, olvida eso, no quiere decir, me equivoqué ahí. Es descomposición en factores primos. Mira cómo el 630, que fue el que utilizamos, haciendo la otra técnica, sería 63 por 10. 63, 63 es 7 por 9, y el 10 es 2 por 5, y el 9 es 3 por 3. Ahora, mira que 630 lo pudimos escribir así. Si quieres saber cuáles son todos sus divisores, empezamos por la unidad, no lo voy a describir en este momento, pero empezamos por el número 1. El siguiente sería el 2, sí, de hecho es un número par. 630 termina en 0, es un número par, el 2 me sirve. El siguiente sería el 3. Luego, el 6, mira que es la combinación del 2 con el 3. Luego, el 7, que de hecho es uno de los valores que aparece allí como factor primo. Luego de eso, tú me dirás, hey, no escribiste el 5. Sí, porque es que mira que me lo comí. Antes del 6 y el 7, tiene que ir aquí un 5, 6, 7. Después del 7, ¿quién vendría? Observa que tenemos 3 por 3, que es 9. Después del 9 aparece el 10, que de hecho es uno de los valores que están aquí. Mira que ya, de hecho, estaban apareciendo cada uno poco a poco. Después del 9 tendríamos el 10. ¿Cómo continuamos? ¿Cuál sería el siguiente después del 10? ¿Quién me lo dice? Exacto, 14, ¿cierto? Mira cómo 7 por 2 sería 14. Y observa cómo 14 y también el 15 es un divisor. ¿Cómo así? 3 por 5 es 15. Si tú divides 630 entre 15, la división es de salta. Y podemos continuar sacando todos los divisores de este número con esta herramienta. De aquí en adelante, te invito a que lo hagas, que continúes. Y para terminar de granar, ¿qué utilidad me da este tipo de ejercicios? Observa que si tú quieres dividir 630 entre 15, cuando 630 lo puedes separar así o así, mira que 7 por 3, por 3, por 2, por 5 es 630. Si esto está dividido entre 15, resulta que 15 es 3 por 5. Entonces, chequea que un 3 se cancela con el 3, 5 con el 5, porque al final no hay nada sumando ni restando. Y te queda en el numerador, 7 por 3, por 2. 7 por 3, por 2. Ahora, 7 por 3, 21 por 2, tanto. También puedes decir 2 por 3, 6. Y 6 por 7, 42. Mira como sin calculadora, utilizando esta herramienta, puedes dividir estos dos valores, sabiendo que este número es un divisor de 630, o que 630 es un múltiplo de 15. ¿Cómo sabes también, sin necesidad de hacer todo esto, que este número es divisor de 630? Mira, 15 es 3 por 5. Si este número se puede dividir entre 3 y entre 5, de forma simultánea, esa división va a ser exacta. ¿Cómo así? Mira que termina en 0, el múltiplo del 5. Mira que la suma de los dígitos me da múltiplo de 3. 6 más 3 más 0 me da 9. Por ser múltiplo de 3 y múltiplo de 5, te puedes asegurar que toda esta división es exacta. Espero te haya gustado, suscríbete, deja tu comentario a ver que te pareció. Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal las vas a encontrar.